Casi 600 mensajes a esta hora, tenemos alguna audiencia, digamos, para el catamarán. ¿Sí? Catamarán, después tu nombre de pila y los tres últimos números del DNI, todavía tenés, a ver, 10, 15 minutos de tiempo. Bueno, Sergio Toscano, astrónomo, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué tal, Gustavo? Tanto tiempo. En serio, ¿no? Nunca pudo venir porque los lunes... Sí, porque los lunes tengo clase, pero hoy es feriado. Hoy es feriado. Hoy es fiesta. Bueno, ¿ya cerró el observatorio? Sí, lamentablemente sí. ¿Lo cerraron? Lo cerraron. Lo cerraron. ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí? 30 años. ¿Desde que abrió? Desde que abrió, soy uno de los fundadores, junto al padre Juan y la señorita Ruth, sí. Y 30 años después cerró el observatorio. ¿Por qué cerró? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad, la fundación Villa Cabello Misiones cayó en desgracia, prácticamente hace tres años cuando fallece la señorita Ruth, que era la que llevaba y... Esta maquinaria la llevaba siempre ella y demás. Y a partir de ahí el padre Juan empezó a tener algunos problemitas. Se le fue gente de la comisión directiva, gente que estaba desde la época de Prozocri, o sea, antes de ser la asociación familia Colpin. O sea, y de repente se encontró medio solo el padre, aunque no estaba solo, ¿no? Porque tenía sus docentes y todo. Y no tuvo mejor idea que hacer un documento donde dejaba todos los bienes de la fundación Villa Cabello Misiones y la escuela del interior y demás a la orden del Verbo Divino. Esta gente se instaló. ¿Esta gente quién es? La orden del Verbo Divino. O sea, la gente que vino en representación del Verbo Divino, creería que es manejado por el que maneja la parte del Verbo Divino acá en la ciudad de Posadas, en Misiones. ¿Quién? Juan Rajimón, es el que maneja, sí, el provincial de la orden. Y a mí el viernes me citaron dos abogados de la fundación y me dijeron, no, no, Toscano. Gracias por lo... Sí, le avisamos que nosotros no nos interesa el observatorio, queremos poner un aula para una escuela en el salón del observatorio. Está bueno. Y bueno, como yo no figuro, porque yo todo el trabajo que hice, tanto de producciones documentales para la fundación, a mí siempre el padre me dio en negro, directamente. Así, era un acuerdo entre ustedes. Claro, no, sí, sí, entonces como yo no figuro dentro de la fundación como un empleado más, pero, oh, cómo puedo ser director del observatorio astronómico durante 30 años, y el observatorio depende de la fundación Villa Cabello Misiones. O sea, pero, o sea, a mí no me interesa, sinceramente, ¿no? Esa parte, digamos... ¿Usted qué le dijo cuando le dijeron, bueno, no nos interesa el observatorio, vamos a hacer un aula? ¿Usted qué le contestó en ese momento? A ver, ¿se acuerda? No, le dije que es una lástima que se tire a la basura 30 años de mi trabajo y 30 años del observatorio, porque 30 años, como dice el tango, tal vez no es nada, pero es mucho. Y le agradezco realmente mucho este espacio porque muchas escuelas del interior se están enterando ahora a través de este espacio que lamentablemente los chicos ya no van a tener la posibilidad de venir y disfrutar de la astronomía. Y es algo que a mí me suena mal, ¿no? Porque estamos hablando de la astronomía, de la creación del universo, y justamente gente que tenga que ver con la religión cierren algo tan importante como lo fue el observatorio astronómico durante tantos años. Inclusive fue... ¿Cuántos chicos habrán pasado por ahí? No, no, no me pregunte eso, porque cuando el observatorio... No, 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 nosotros le calculamos más o menos en años buenos, tranquilamente, de 5.000, 6.000 chicos, de delegaciones que venían mañana, tarde y noche. Es decir, más allá de su trabajo y de su historia personal, que es, la respeto, la entiendo y lo valoro, digamos, están todos los chicos y jóvenes y gente grande que disfrutó durante décadas... Sí, no, 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 sí, sí, yo tengo chicos que fueron alumnos de los cursos y ahora son astrónomos en La Plata. O sea, no, lo que tiene de bueno todo esto, dentro de lo malo, es que las semillas que uno fue tirando al voleo durante 30 años, fueron germinando, porque ahora uno ve grupitos de chicos, de jóvenes, con telescopios en La Plata, en La Costanera, y eso es un esfuerzo mío, porque no quiero ser egocentrista ni pedante, pero antes de mi persona que venga con la astronomía acá, estuvo un sacerdote jesuita, el padre Buenaventura Suárez, un rosarino, hace 370 años atrás, que fue el primer astrónomo de la zona y tenía su telescopio y su observatorio astronómico... Después... En la reducción de San Cosme y San Damián. Después vino Toscano y empezó a hacer otro trabajo distinto, porque lo que hacía el padre Buenaventura Suárez era para la parte de la ciencia, de lo científico. Lo mío es muy científico, pero era para el público, para las escuelas. Y justamente eso fue lo que realmente le interesó y le gustó mucho al ingeniero Rovira, cuando después propuso hacer el observatorio astronómico. Estaba pensando eso, digamos, porque ahora están construyendo un observatorio... Ya está terminado. Ya está terminado. Sí, hace rato. Estamos a la espera de que se lo inaugure. Bueno, por ahí va a poder seguir ahí. No, no, escúcheme Gustavo, Sergio Toscano es el observatorio Colpin, porque lo llevé yo adelante 30 años seguidos. El hecho de un edificio, a mí no me va a parar para dar charla y poner un telescopio en una esquina, porque es mi vida, es mi vida y lo voy a seguir haciendo. Yo sé que es su vida, digamos, y me consta. Nos hemos encontrado... Un montón de veces. Un montón de veces en la plaza hablar de... Sí, sí, para eso le digo. Usted es un apasionado de... Sí, yo creo que cuando uno toma su trabajo en serio tiene que ser apasionado. Imagino cuánto le duele esto, le digo... Mucho. Por todo lo que significa la ciencia, por otra parte. Sí, mucho. Con lo falta que nos hace el conocimiento a los seres humanos. Aprender sobre el universo, aprender ese mundo increíble que es el del universo. Y me duele más o menos 30 años. Porque ahí se hizo muchas cosas. No fue solamente un observatorio astronómico. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se transformó el observatorio en un set de televisión. Filmamos la vida de Roque González de Santa Cruz, la vida de Horacio Quiroga. O sea, hemos hecho un montón de cosas ahí adentro. No solamente la astronomía. Y ahora sí, de repente, bueno, adiós muchacho, como dice el tango. Y bueno, ya está. ¿Qué va a ser? ¿Y no le pareció un buen argumento esto de hacer un aula, digamos, que necesitaban el espacio para un aula? No, porque la fundación tiene dinero como para edificar un aula, si quiere. Edificar dos escuelas, tres escuelas. Si hablan que van a hacer una universidad. Entonces, hacer un aula. No sé, eso ya es criterio de ello. A mí no me... No, no. Ya está. Yo ya recibí lo que me dijeron. Me dieron plazo hasta los primeros días del mes que viene para sacar mis cosas, mis equipamientos, porque los equipos son todos míos. Debe tener muchas cosas. Sí, sí, sí. Aparte, yo vivía al frente, hace 10 años atrás yo vivía al frente. Así que calculé. Me pasé 30 años como si fuera mi segunda casa esa, ¿no? Entonces, yo llevaba mis elementos, mis equipos de producción, de audio, grabadores Revox grandes, que son todos míos, porque la fundación nunca puso nada. Inclusive hasta pusieron en tela de juicio si los telescopios, esta gente, si los telescopios no son de la fundación. La fundación nunca me dio un mango para comprar un telescopio. Es más, el observatorio salió, la construcción, porque el padre Juan se veía que yo tenía dos telescopios, uno grande, relativamente grande, que no lo podía usar así nomás. Y ahí surge, el 9 de octubre de 1985, la fundación del observatorio padre Adolfo Colpin. No sé qué les habrá pasado y no quiero juzgarlo, pero debo decir que sí que en lo personal el cosmos pierde un admirador. No, el cosmos no va a perder nada. Yo voy a seguir con lo mío. Inclusive el Facebook del Observatorio Astronómico va a seguir llamándose Observatorio Astronómico Padre Adolfo Colpin, por más que ya no exista, en reconocimiento al padre Juan y a la señorita Ruth. Y vamos a seguir informando de todos los eventos astronómicos, inclusive a todos los medios. Yo no me voy a parar en lo mío. Esto no es como que me sacaron una muleta y no puedo seguir caminando. Porque siempre considere que los conocimientos son míos, los equipos son míos y el cielo es mío. Entonces, en cualquier lado puedo hacer astronomía. Bueno, ojalá pronto tengamos el Observatorio Astronómico del Centro de Conocimiento, que es muy, 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 muy... Sí, 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 espectacular. Te colaboró... Sí, no, yo soy el asesor de la obra, así que... El asesor de la obra, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, una de esas va a poder trabajar ahí. Seguramente. Gustavo. Paciencia. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a usted. Vamos al último corte y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.